Muy buenas gente, toca otra vez noticiario y tenemos bastante, bastante material caliente. Vamos a empezar por las noticias de menor a mayor para mantener la retención del vídeo. Tras haber jugado en el torneo sin restricciones, queda anunciado el siguiente torneo en línea, Mega Melee. Flygon, no, fuera, lo siento, perdonadle, es que le pueden las ganas al pobre. El torneo Mega Melee es un torneo en línea de combates en el que solo tendréis permitido utilizar a Pokémon capaces de Mega Evolucionar, a excepción de Dianz y Mewtwo. Además, los combates serán de uno contra uno, ¿entendéis el plan que se lleva aquí? La cosa consiste en intensas batallas de Mega Evoluciones, ¡Luchad para demostrar cuál es la Mega Evolución más fuerte! Espera, en esta trama me suena de algo, ¡Mega Beedrill, Mega Garchomp, Mega Blaziken! Nah, ninguno de esos, la mejor sin duda alguna es Mega Mawile, ¡Ay mi niño bonito! Como son combates de uno contra uno, todos vuestros Pokémon pueden llevar equipadas su respectiva Mega Piedra para Mega Evolucionar en medio del combate, sin embargo, no es estrictamente necesario Mega Evolucionar ni llevar una Mega Piedra, así que Pokémon como Scizor o Garchomp seguirán viéndose bastante sin necesidad de Mega Evolucionar. El premio por participar, aparte de demostrar que vuestra Mega Favorita es la más poderosa, se dan 50 puntos de batalla, que como dije para el anterior torneo, ya podrían ser más, o sea, ya estamos bastante avanzados en esto, ya tenemos bastantes puntitos, si fuesen 100, pues oye, todavía se agradecería y nos daría más cosas con lo que jugar. Pero bueno, sigue siendo un objeto gratis del árbol de combate, como un caramelo raro, una banda Focus, o lo que quieras. Y ahora pasamos a la siguiente noticia, esta quizás a algunos les interese mucho y quizás a otros la burra, ya que trata sobre el anime de Pokémon Sol y Luna, y es que Ash va a volver a Kanto. Con el fin de hacer una tarea mandada por el profesor Kukui, Ash regresará a su región natal, probablemente para hacer un estudio comparativo de las formas regionales comparando a los Pokémon de Rola con los Pokémon de Kanto. Durante esta visita volveremos a ver a dos personajes deseados por todos, los líderes de gimnasio que marcaron tanto nuestra infancia como los acompañantes originales de Ash, Brock y Misty. Ash luchará contra los dos, que exhibieran sus grandes estrellas, Mega Gyarados y Mega Steelix. Por el momento, hay muy poco más que pueda adivinarse a partir de aquí. El arco del viaje a Kanto empezará el 14 de septiembre en Japón. Mucha gente dice que la nueva temporada de Sol y Luna es bastante mala. A mí, sinceramente, me parece muy entretenida. Los episodios no se me hacen nada aburridos ni perantes como los capítulos de relleno de otras temporadas. Vale, no llegará al nivel de epicidad que tenía X y Z al final, pero cada capítulo individual está muy bien construido y animado. Si tenéis algún interés en verlo subtitulado, os animo totalmente a echarle un ojo a cualquier capítulo. Pasan cosas interesantes, y a veces puede que se haga algún avance que se trasladará a los juegos, como pasó con el Lake and Rock Crepuscular. Espera un momento... Ash vuelve a los gimnasios de Kanto... Y en el trailer... veíamos un... Espera... 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 Creo que esto va a ser el mejor tema para otro vídeo, que seguramente haga cuando tengamos un poquito más de información con lo que corroborar mi teoría. Pero aquí... Aquí me está oliendo algo. Ahora sí, pasamos a lo que estabais esperando. Mars Shadow llega oficialmente a Pokémon Sol y Pokémon Luna este otoño. El reparto se realizará en las tiendas autorizadas. Así que podemos asumir que será en Game, FNAC, el corte inglés... Básicamente los lugares donde nos daban el papelito con el código para haber conseguido a Volcanion, Hupa, Diancy y demás. En Latinoamérica estos códigos se repartían en GameStop, GamePlanet, Vertigo me suena que me dijeron una vez... No sé. ¿En qué tiendas conseguíais vosotros esos códigos? Decídmelo y me lo apunto, que lo más probable es que se reparten las mismas. Dicho reparto se dará entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre, coincidiendo más o menos con el momento en el que se emitirá en la gran pantalla la película del vigésimo aniversario de Pokémon fuera de Japón. Simplemente con el código que conseguiréis en la tienda podréis haceros con un Mars Shadow legal para vosotros. Cuando empiece el plazo, seguramente haga otro vídeo avisándoos para que vayáis a por él, además de cualquier otra novedad. Y esto es todo lo que os puedo traer ahora mismo de Noticiario, espero que os hayan gustado todas las noticias. Ninguna es inmediata, pero las tres son bastante importantes para diferentes ámbitos del juego, torneos, anime y eventos. Así que venga, pasadlo bien con vuestros Pokémon y... ¡Ciao!